Mi ley es un loco, mi ley es un desquiciado. Vos venderías tus órganos o si tuvieras hijos autorizarías para que tus hijos vendan sus órganos. Son insostenibles las propuestas. Un país no puede no tener moneda. Nosotros en la década del 90 lo que pusimos en marcha, lo que puso en marcha Menem con Cavallo fue la convertibilidad, no la dolarización. Washington no va a poner una maquinita para imprimir dólares para mi ley, para la República Argentina. Nosotros tenemos que cuidar el valor de la moneda. Un desafío central de cada país que tiene que ver con su soberanía es hacer esfuerzos para devolverle valor a la moneda devaluada que tenemos. Pero no perderla, es como perder la bandera. No comparto la privatización de la educación pública. Esa persona no conoce el país. He sido ñoqui del Senado, del Congreso por mucho tiempo.